Dicho eso, tenemos una configuración aquí de Paypal, lo que vamos a hacer ahora es ¿dónde vamos a pegar el botón? Bueno pues, yo ya sé que tengo un carrito aquí, ese carrito tiene un icono, a ver este botón de aquí, control K, lo único que está haciendo es eliminarme, no, no lo tengo ajustado, sí, pero esto debería hacerme, delete things, eliminarme algo, ¿qué me va a eliminar? Currency item, sí, el ítem de la celda actual, se acabó, ya, ahora aquí ya sabemos que tenemos ítems, hago un dual search for y recordemos que yo tengo una limitación, sí, el id de la orden, sí, para saber exactamente qué ítem debe mostrarme aquí y acá va el nombre, acá la cantidad y el precio y acá el valor, el subtotal, sí, perfecto, ahora aquí ya tengo mi botón de Paypal, como lo agregué desde aquí, Paypal, Paypal Buttons, Paypal Checkout, yo utilicé Paypal Checkout, entonces lo clico y lo pego por aquí, ya, perfecto, es lo mismo ¿no? Vamos a eliminarlo y te muestro, para que esto funcione necesita una configuración, un valor aquí, también el código de la moneda, que sí, sí, bueno, yo creo que esto sí lo conocemos todos, por ejemplo, para hablar ese USD, sí, entonces aquí pueden ver la documentación dependiendo al país en donde estén la moneda, ¿no? Si son pesos es diferente y pesos, por decirlo así, dependiendo de cada país, ¿no? Entonces, ya cambian eso, les voy a mostrar un poco, aquí les comenta, Paypal también probó esta documentación, entonces pueden googlearlo, si tienen alguna duda ahí, y esto lo dejan tal cual, esta parte de acá la dejan tal cual, lo que pueden cambiar es esto, que diga pagar, comprar ahora, crédito, check out, lo dejan tal cual, ahora aquí sí nos interesa, podemos poner un monto aquí, dinero, sí, mira, y tiene que ser este formato, al inicio me daba problemas porque no estoy incluyendo este formato, entonces, en mi caso, yo estoy agregando el sub, la suma del subtotal, la suma de los subtotales de estos productos, es decir, todo el costo de la orden, para poder pagar con Paypal, ya, así configuramos toda nuestra sección de Paypal, ya con nuestra cuenta. Ahora, yo quiero hacer una cosa, vamos a agregar una limitación, que sí, listo, current user, el usuario actual, is not logged in, no está logueado, bueno, este elemento, es visible, no, ya, y cuando, vamos a copiar esto de aquí, la expresión, la pegamos aquí, cuando este usuario está logueado, este elemento es visible, la verdad me basta solo con el de aquí, pero bueno, listo, por ese lado, y aquí ponemos que no es visible cuando la página cargue, ya, perfecto, podemos agregar, que lo voy a hacer, poner un pequeño texto, excelente, por favor, inicia, sesión, y esto va a salir, veámoslo bien, ya, escribámoslo bien, sesión, listo, este elemento va a salir en pantalla solo cuando no esté logueado, entonces, presiono esto, aquí sí, este elemento es visible cuando current user, usuario actual, no esté logueado, visibilidad, sí, perfecto, y vamos a hacer un grupo de este elemento, este es un buen truco, ¿saben? Vamos a, clic derecho, agruparlo, solo este elemento, ok, ahí, lo centramos, ya, ¿para qué? en realidad vamos a poner que, aquí, bueno, en realidad no, lo que vamos a hacer es esto, vamos a colapsar este elemento cuando esté vacío, ¿sí? para que ese espacio no quede en blanco, sino que se elimine cuando esté vacío. vamos a hacer un preview, perfecto, yo en mi caso voy a salir, cerrar sesión porque recordemos que estaba logueado, ya, perfecto, entonces me voy a ir a, ¿dónde me voy a ir? a, bueno, a elegir un producto, lo quiero, listo, y lo quiero, listo, ya, perfecto, están añadidos a mis carritos, entonces clico acá, y no veo mis productos, ajá, 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 ¡Gracias!